Septiembre del año 2017, Pantano del Ebro. Aquí estamos sobre la antigua carretera... ...que se comunicaba en Casablanca... ...con Medianero y la carretera que iba para Logroño... ...y para Escalada, según ponen los mapas. En el Embalse del Ebro, el nivel del agua este año ha bajado mucho... ...y se pueden observar restos del antiguo pueblo de Medianedo... ...ahí en medio estuvo la iglesia. Por aquí pasó un camino, iba hacia Arroyo desde Casablanca. Viejos fantasmas resucitan en nuestra imaginación... ...cuando al desaparecer el agua vemos restos de la mano del hombre... ...de nuestras generaciones, las que nos precedieron... ...de los que aquí vivieron. Estamos justo en la punta de la cotorra. Bueno, ¿qué hace esta rosa aquí? Anda. Puerto de Pozazal. ¿Qué hace? ¿Cómo ha venido aquí esto? No me explico cómo puede haber llegado aquí esta placa... ...que pone Puerto de Pozazal, altitud 987 metros... ...obras públicas 1960. Pero ¿cómo puede haber llegado aquí este fragmento? Bueno, y como el caballo no nos puede responder... ...nosotros nos vamos. En el pueblo de Orna nos sorprenden estas imágenes. El Ebro baja por su antiguo cauce y en sus orillas... ...sedimentos y sedimentos de todos los años que lleva el pantano... ...inundando esta primera zona del embalse. El 21 de noviembre del año 2017... ...estamos rastreando las orillas desnudas del pantano del Ebro. En esta tarde tranquila... ...del otoño avanzado... ...en la península de La Lastra... ...al sur del puente de Orzales. Y en la descubierta que ha hecho este año el pantano tan enorme... ...vamos a intentar encontrar restos arqueológicos... ...algo que el agua al lavar el terreno nos permita localizar. Aquí vemos unas marcas que nos llaman la atención. Están hechas desde luego, por la mano del hombre. En esta piedra bien anclada al suelo... ...se ven restos de marcas hechas por algún artefacto... ...por la mano del hombre sin duda. Y en esta piedra lo mismo. Y ya estamos en condiciones de revelar el secreto... ...la punta de la reja de los araos que labraron estas tierras. La gran descubierta que ha hecho el agua este año... ...junto con el lavado permanente desde hace tiempo... ...nos deja a la vista todo este terreno descarnado. Pero nosotros lo que venimos buscando fundamentalmente... ...es esto. Y esto es un tipo de roca que permitió a nuestros antepasados... ...comenzar a andar. La piedra de Siles. Este tipo de Siles escaso en Cantabria... ...hacían las herramientas en el Paleolítico Superior... ...en época musterense y otras épocas posteriores. Las garzas dejan también sus huellas. Es un Siles... ...pero está en formación. No ha recibido suficiente calor en épocas remotas. Aquí tenemos un módulo de Siles... ...tal como se encuentra en esta zona. Vamos a partir el módulo de Siles... ...que es como se encuentra en la naturaleza. Ya. La técnica que tenían una vez partidas... ...para dar las formas... ...utilizaban astas de ciervo... ...que con mucha habilidad sacaban las lascas. Esto podía ser utilizado como una raedera... ...para limpiar las pieles... ...para cortar carne. Punzones, hachas, raederas, cuchillos... ...herramientas que usaron nuestros antepasados... ...y que fueron de un valor incalculable. Esta pieza es una raedera original... ...de hace 50 a 100 mil años. Se ha realizado con Siles local... ...de la época del hombre de Neardental. Este color... ...al estar expuesta durante centenares de años... ...miles de años... ...a la intemperie... ...pero originalmente sería... ...de un color semejante a estos Siles locales. Durante un rato seguimos buscando piedras de Siles. Imitamos a los hombres de la edad de piedra... ...buscándolas mejores e intentando... ...hacernos una idea de cómo... ...las partían y fabricaban las herramientas... ...que tanto y tan buen uso hicieron de ellas... ...para su supervivencia. Ha sido trabajada... ...de aquí han sacado las casas. Sí, sí, sí. Vamos a partir así. Es posible que Ángel... ...esté golpeando con su martillo... ...esta piedra de Siles... ...la misma... ...que alguien en la edad de piedra... ...manipuló para sacar las casas. En otro lugar descubrimos... ...como restos de fundición de hierro. Nos llama la atención... ...algunos de estos restos. Este por ejemplo... ...y estos otros también. ¿Qué habrán sido? Lo dejamos... ...para que la imaginación de cada uno... ...diga y piense lo que quiera. Observamos claramente... ...cómo era el sustrato vegetal... ...el terreno que durante siglos... ...se fue arando... ...y cómo el borde del agua... ...lamió la tierra... ...hasta dejar... ...las capas de piedra... ...al descubierto. Nos vamos. Cualquiera que conozca estos valles de campo... ...sabe que cuando el sol se pone... ...por esas montañas... ...los días son muy cortos. Música... Música... Música...